chicos aquí les traigo un nuevo vídeo cómo activar dpi y velocidad de puntero en un samsung a 20 s se van a caer donde dice información pueden poner algo así creo que son aquí en información de software se van información de software algo así es y se presiona aquel número de copilación y les va a salir que pongan su contraseña pero como podrán ver yo ya soy un desarrollador va y ahí se vienen acá al apartado de acá abajo y donde dice opciones de desarrollador no viene y buscan ancho ancho mínimo pues en general lo trae en 411 yo les puedo dejar el que yo uso 960 ya que su teléfono se verá algo chiquito pero es más sensibilidad del juego que sería ochocientos cabales pero te voy a quitar ahorita para explicarles bien va que se ve bien y nos venimos para cuando dice accesibilidad no sé si teléfono lo trae te vienes en interacción y habilidad aquí te aparece el retraso de pulsar le das el corto y luego aquí te aparece velocidad de puntero lo pones todo 100 porque tienes el vas a tener el dpi alto va y aquí te vienes para el lector de pantalla te metes en ajustes dejas todo así como yo lo tengo y te vienes para para como era esta baile nivel de detalle nivel de detalle este viene para acá y le das aquí se lo voy a dejar también en un xiaomi pero necesito un xiaomi bueno y eso es todo amigos espero que les funcione y hasta la próxima y